Muchas gracias. Entonces, comenzamos, si gustan. Pues el tema que les traigo hoy es un poco de evaluación sobre hospitales. En general, nosotros hemos participado en diversas evaluaciones a lo largo de nuestro trabajo en Senapred. Vamos a ver edificios de todo tipo, entre ellos hospitales, y aquí les traigo algunos de las experiencias de lo que hemos visto nosotros. Espero no sea demasiado información. Obviamente, los hospitales van a estar sometidos a diferentes demandas dependiendo de algún fenómeno de la zona donde se ubiquen. En esta lámina les estoy presentando las principales zonas sísmicas a nivel mundial. Cada uno de los puntos que ven ustedes en este mapa representa un sismo de una magnitud mayor a seis. Podemos ver aquí, en nuestro país, como ven ustedes, está cubierto principalmente en su costa Pacífico Sur y a lo largo de todo el Pacífico de nuestro territorio en una de las zonas sísmicas más extensas en el mundo. En estas se han dado los sismos desde magnitudes menores, tres, cuatro grados de magnitud que se presentan cotidianamente en estados como Oaxaca y Chiapas, hasta las magnitudes mayores que hemos tenido en tiempos recientes. 8.1, 8.2, que hemos sido testigos en tiempos recientes. Como es de esperarse, las unidades hospitalarias deben de estar preparadas para esto. Como vemos aquí, son bastante vulnerables ante los desastres naturales precisamente porque son instalaciones que están funcionando todo el tiempo y obviamente están revisando y recibiendo personas sin descanso. Pudiéramos pensar que en las noches se reduce este tipo de demanda, pero yo creo que no es así. Incluso pudiera ser que se incrementa un poco la demanda. Creo que las personas especialistas en estos temas tendrán más información sobre esto. En nuestro caso nos vamos a enfocar más a lo que es la estructura y las instalaciones hospitalarias, que sería el tema principal de nuestra presentación. Como ven ustedes, para el funcionamiento de los hospitales necesitan de continuidad en sus servicios. En muchos casos nosotros nos enfocamos a solo revisar la estructura, que esté bien. Sin embargo, hay demasiadas instalaciones especiales en un hospital que necesitan de nuestra atención. Y son estas precisamente las que les voy a hablar más adelante, cómo ir revisando este tipo de estructuras. Les traigo algunos ejemplos también, desgraciadamente de algunos colapsos. Por ejemplo, esta es una fotografía de 1985, el Hospital Juárez. Como pueden ver ustedes, aquí están los datos. Son cuestiones que no podemos permitir nosotros como ingenieros. No sé si le dieron un poco de las reseñas de todos los especialistas. Mis compañeros y yo, en las Subdirecciones de Riesgos Estructurales y de Vulnerabilidad Estructural del CENAPREP, somos en la mayoría ingenieros civiles con alguna especialidad en estructuras, ya sea una maestría o un doctorado. Y nos dedicamos a hacer investigación aquí en el laboratorio del CENAPREP, justamente para tratar de enriquecer los reglamentos de construcción y las normas técnicas para mejorar este tipo de cuestiones y tratar de evitar este tipo de siniestros, sobre todo en los hospitales, que son estructuras que no deben permitirse ningún tipo de daño. Aquí estamos viendo, esta es una fotografía en el sismo de Kobe, Japón. Como verán, no es exclusivo de los mexicanos las fallas estructurales. Incluso sociedades tan preparadas como la japonesa han tenido bastantes problemas en estas situaciones. Uno podría pensar que en Japón están mejor preparados porque, o pensaría uno que les tiembla más, y no. Estadísticamente tenemos cuestiones sísmicas similares, condiciones sísmicas que nos afectan a ambos. Obviamente, nuestro territorio, nuestro tipo de construcción y demás son diferentes. Es ahí donde nosotros podemos mejorar, debido a que las condiciones naturales, pues en cada sitio se están dadas, pero de alguna manera son similares. Lo que nosotros podemos hacer es modificar precisamente las técnicas constructivas en nuestro país y en los materiales que empleamos también. Aquí les traigo algunos datos que espero les puedan servir también de un poco de cultura general. Actualmente ya no hablamos de magnitud en escala de Richter. Esta escala fue diseñada justamente por Richter, un especialista, un investigador de la Universidad de California. La desarrolló precisamente para caracterizar los sismos en esa zona, en California exclusivamente, en sus condiciones y con las construcciones que existen por allá. Actualmente se utiliza una escala de magnitud así, simplemente un sismo de magnitud 7, sismo de magnitud 8, etcétera, etcétera, sin agregar el término de grados ni apellidos por ahí. Lo que representa esta escala es justamente la energía que se libera en el momento en que se rompen las placas tectónicas y la energía que se libera en ese momento. Como ven ustedes aquí en la gráfica, como está explicado un poco en el texto, de un nivel a otro, de un número a otro de esta escala, hay una diferencia enorme. Son aproximadamente 32 veces de energía que aumenta de un nivel a otro. Y en la gráfica que ven ustedes aquí a la derecha, podemos más o menos caracterizar qué se considera un sismo ligero, uno moderado o un gran sismo. Y como vemos nosotros, a partir de un sismo de magnitud 6 en adelante, podemos considerar que son sismos de gran magnitud, sismos que ya sí nos van a causar grandes daños en las construcciones y posiblemente una catástrofe. Esto en cuanto a la magnitud de los sismos, también existen otras escalas, como la escala de Mercall, que nos miden un poco la intensidad de los sismos. Y estas escalas están basadas precisamente en el nivel de daño observado en las construcciones y también de la manera en que lo perciben las personas. Esta escala va de 1 a 12, con 1 en el grado 1, si lo quieren ver así, sería únicamente sensible para los aparatos, los sismógrafos y demás cuestiones, mientras que el grado 12, pues es ya cuando tenemos una destrucción total. Como ven ustedes, esta escala podría variar, y de hecho varía, dependiendo de qué tan cerca estemos de la zona epicentral. De este modo, un sismo puede ser más intenso alrededor del epicentro de un sismo, donde se van a presentar los daños más severos, y conforme nos vamos alejando de este epicentro, los daños van siendo menores, igual la intensidad con que sentimos el sismo va a ser menor, y por lo tanto los daños observables son menores, como podemos ver aquí en la escala. Una, regresándonos un poco, esta escala mide la energía liberada durante la ruptura de las placas tectónicas y es inamovible. Es la misma en donde quiera que nos paremos, porque justamente mide esto, energía durante la ruptura. Mientras que esta escala de intensidad sí puede variar dependiendo de qué tan cerca estemos del epicentro, del lugar donde se generó el sismo. También hay que considerar, por ejemplo, dónde estamos parados. Un sismo de magnitud 7 pudiera ser considerado fuerte en la zona epicentral, y como le repito, alejándonos de la zona epicentral pudiera ser menos intenso el movimiento, pero si nos colocamos sobre una zona de suelos blandos, suelos malos como los que tenemos aquí en la Ciudad de México, esta intensidad pudiera ser mayor precisamente debido a la causa de los efectos de sitio. En este caso ya depende de muchas cuestiones, las características del suelo, las características de las propias construcciones, qué tan bien construidas están, aparte de las características del sismo, de qué tan lejos, cuánta energía se liberó y cuánto tiempo duró. Entonces, este tipo de, todas estas características ahora sí que se van mezclando y pues nos van dando ahora sí que el caldo de cultivo para lo que pudiera ser un desastre. Existen otros fenómenos que pudieran ser asociados a sismo, pero que también se dan de manera espontánea, por decirlo de algún modo, dependiendo de las características del suelo. Entre ellos tenemos los asentamientos diferenciales, como ven ustedes aquí en la lámina. Es un escenario en el cual el suelo llega a su resistencia máxima, la que sea, dependiendo precisamente de las cargas a las que estuvo expuesto, al uso que se le puede dar al inmueble, etcétera, etcétera. Y lo que genera precisamente es que no se distribuye homogéneamente las cargas de las estructuras hacia el suelo y se presenten estos desniveles, estos hundimientos en diferentes zonas de una estructura con las consecuencias reflejadas. Como ven ustedes aquí, la presencia de grietas diagonales en algunos de los elementos estructurales. Aquí tenemos algún ejemplo también del fenómeno de liquefacción del suelo. En este caso es un fenómeno que se presenta, este sí es asociado a sismo, o algún tipo de reacomodo de las partículas del suelo. Normalmente se da en suelos granulares, ya sea en arenas o gravas, ahora sí que de grano muy grueso, que están saturadas, que tienen un alto contenido de agua y que al recibir algún tipo de desencadenante, alguna fuerza detonante como el sismo precisamente, se mueve toda la base y hay un reajuste de estas partículas tan grandes con el movimiento del agua contenida en estos estratos de suelo, lo que ocasiona que se generen diferentes cambios en el suelo y que se comporte de manera aproximada como un líquido. Como vemos aquí en la fotografía, los daños pueden ser catastróficos. Aquí hay un ejemplo de esto. Y bueno, aquí les presento algunos otros, tratando de explicarles lo que ocurre dentro de las estructuras y los elementos estructurales, les presento estos pequeños diagramas. En el de la parte izquierda, en el que ven ustedes aquí, este tipo de comportamiento se presenta en aquellas estructuras flexibles. Ahora sí que nosotros como ingenieros, aunque no pudiera considerarse así, pero la mayoría de las estructuras son flexibles, obviamente presentan un cierto grado de rigidez dependiendo de los materiales de que estén construidas. Y el comportamiento de las estructuras va a cambiar dependiendo de qué tan rígidas sean o qué tan flexibles sean. De algún modo en estructuras flexibles, que pudieran ser estructuras a base de marcos, les voy a explicar más adelante qué son los marcos, se pueden presentar este tipo de fuerzas internas, como vemos aquí. De un lado se presentan tensiones y del otro compresiones, dependiendo en qué sentido se estén presentando las fuerzas actuantes. Y pues esto se manifiesta a través de agrietamientos o compresiones, como estamos viendo aquí en los diagramas. Mientras más rígida sea una estructura, va a dominar otro tipo de comportamiento. Para estructuras un poco más rígidas, vamos a tener el comportamiento que domina el comportamiento por cortante, que es el que vemos nosotros aquí a la derecha, en el cual finalmente se van a formar grietas diagonales y la estructura va a tender a presentar sus mayores resistencias o sus mayores debilidades justamente en un sentido diagonal dentro de ella misma. Y esto es lo que nosotros consideramos como un comportamiento bastante no deseado. La flexión pudiera considerarse todavía, no es que sea deseable, pero podríamos tener un poco de preferencia hacia este tipo de comportamiento porque nos permite ir vislumbrando el daño y su incremento, mientras que la falla por cortante es abrupta. Es bastante más intempestiva y puede ocasionarnos daños mucho más severos, más comprometedores, como les comentaba. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí vemos en la fotografía de la columna de la izquierda, pues daños por compresión. Aquí lo que quiere decir que las cargas que actúan a lo largo del eje de la columna sobrepasaron la resistencia del núcleo de concreto que vemos aquí, que está hecho polvo, pero que se mantiene íntegra precisamente por este refuerzo de acero que mantiene unidas estas piezas de concreto. Son daños severos. Obviamente aquí ya tenemos casi inicios de colapso, como podemos ver, mientras que en las fotografías que tenemos aquí a la derecha, aquí realmente estamos observando un comportamiento por cortante, una estructura bastante rígida, muy voluminosa, pero que sin embargo sobrepasó las cargas laterales a las que estuvo sometida este elemento estructural y se vieron rebasada su resistencia y aquí vemos que se manifiestan estas grietas diagonales que les comentaba en algún momento. De aquí podemos ver que las grietas que debemos buscar en algún tipo de inspección o de las que debemos cuidarnos más son precisamente las grietas diagonales. Esto no crean que es incidental. Normalmente se ha ido observando a través de los años y de muchos estudios y tiene que ver precisamente con el mecanismo de falla que tenga una estructura. Aquí les presento de manera simplificada una estructura a base de marcos, que es un marco, es un conjunto de columnas y vigas que forman precisamente esto que vemos aquí, un marco, un marco completo y el tipo de falla que se puede presentar en este tipo de estructuras pueden ser como vemos acá. El más deseable es el que tenemos aquí a la izquierda en el cual todas las columnas se consideran que son o fueron diseñadas mucho más resistentes que las vigas y como podemos ver aquí las fallas o las posibles fallas se presentan en estos puntos rojos en las vigas. Esto sería un mecanismo deseable durante un sismo precisamente porque permite el movimiento sin el que se presente el colapso de la estructura mientras que en la parte derecha como pueden observar ustedes la falla se presentó en las columnas en los extremos de las columnas generando un mecanismo de colapso como lo vemos aquí obviamente se permitió el colapso de estas columnas con la caída de los niveles superiores. Normalmente vemos asociados algunos de estas fallas precisamente con fallas acortante aunque sí se llegan a presentar por ejemplo en esta parte el mecanismo de falla por flexión. Aquí les presento algunos ejemplos fotográficos en la parte de la izquierda estamos viendo una estructura a base de marcos como la que observan de concreto precisamente reforzado y no es muy buena la fotografía pero alcanzamos a ver agritamientos aquí en los extremos de las vigas y mientras que las columnas pues aparecen aparentemente sin daño. Este sería un mecanismo una estructura que se comportó adecuadamente durante un sismo mientras que del lado derecho estamos observando lo que no deseamos la falla justamente en las columnas con el correspondiente colapso en este caso la falla se presentó en los nudos que en muchos casos los constructores tenemos a bien pensar que con atravesar el refuerzo de vigas y columnas en estos nudos es suficiente para generar una zona de alta resistencia y aquí vemos que pues puede ser que no precisamente se necesita un buen diseño de estos elementos también es un elemento estructural las conexiones los nodos y poner atención y cuidado en la construcción de los mismos aquí les presento la filosofía de diseño para el grupo de hospitales uno pensaría que observar grietas en un hospital ya nos lleva a pensar en la falla en la falla de todo el edificio y no es así aquí vemos que hay diferentes niveles de diseño obviamente dependiendo del fenómeno a que estemos expuestos como ven ustedes un hospital debe estar diseñado para que los sismos cotidianos menores a 6 a 6 grados de magnitud no presenten daño o presenten agritamientos menores mientras que con sismos como los que hemos experimentado en tiempos recientes entre 6 y 7 de magnitud 6 y 7 pues que tengan daños menores o bueno reparables de algún modo y que sean capaces todos nuestros hospitales sean capaces de permanecer sin colapso y proteger a sus ocupantes durante un evento intenso un sismo mayor de 7 7 y medio 8 y obviamente de continuar funcionando no solo no colapsar sino continuar funcionando y en tiempos recientes ampliar su capacidad de atención justamente atendiendo a las demandas justamente va a ser una instalación que va a aumentar su demanda de usuarios durante un evento de este tipo lo que les comentaba existen diferentes tipos de sistemas estructurales en los hospitales principalmente ya no hablemos de vivienda y de otro tipo de estructuras pero en los edificios hospitalarios principalmente podemos encontrar estos que vemos aquí edificios a base de marcos como les comentaba columnas y vigas que soportan losas y todo el instrumental y personas y materiales que lleva el edificio puede haber combinaciones también muros como los que vemos aquí muros muros y vigas muros columnas y vigas diferentes combinaciones de este tipo de elementos estructurales tenemos también por ejemplo marcos donde el sistema principal sean marcos de columnas y vigas pero que tengan muros divisorios en estos huecos que se generan en los marcos esto es son elementos de muros confinados se dice que son confinados precisamente porque quedan dentro del hueco formado por las columnas y las vigas y también tenemos marcos con estructuras especiales que pueden ser estos contravientos estas grandes cruces que hemos visto en algunos en algunos edificios en algunos hospitales o puede haber hasta incluso contrafuertes y demás cuestiones como estructuras adicionales a la estructura principal que nos van a ayudar precisamente a soportar todas las cargas que deba tener un edificio hospitalario continuando existen existen algunas características propias de los edificios que están asociados principalmente a su forma a su arquitectura precisamente este tipo este tipo de características nos van a causar algunos comportamientos no deseados dentro del edificio no quiere decir que no se puedan construir edificios con formas irregulares y demás sino que necesitan más atención un buen diseño y observar precisamente todas las normas de construcción normas técnicas y de diseño pues adecuadas precisamente para la zona donde se vaya a construir el edificio entre las características que les comentaba pues son precisamente la forma en planta del edificio la excentricidad tiene que ver con la distribución de los elementos estructurales quiere decir que si todas las columnas están colocadas de forma simétrica dentro del edificio o que todos los muros igual están distribuidos de forma simétrica o son iguales unos con otros etcétera etcétera la configuración en planta en altura que perdón quiere decir que si todas las columnas son uniformes en toda la altura del edificio y si son continuas también porque puede haber en algunos edificios algunos mezanines donde no existan algunas columnas algunos muros o se eliminen me estoy refiriendo a los elementos estructurales principalmente aquellos elementos muros principalmente que están formados por elementos rígidos ya sea ladrillos ya sea bloques de concreto o de cemento arena etcétera obviamente los muros divisorios formados por tabla roca pues se permite más libertad precisamente porque son materiales ligeros y bueno una de las características más nocivas dentro de un edificio puede ser las concentraciones de masa en pisos superiores en niveles muy arriba de la planta baja porque esto incrementa precisamente el efecto de los sismos al incrementar el efecto de péndulo invertido a causa del movimiento sismo como ven ustedes aquí pues pudiera uno pensar que este edificio pues si tiene un eje de simetría y aparentemente tiene hasta dos ejes de simetría y pudiera ser un edificio considerado regular de algún modo esto pudiera ser sin embargo cada uno de estos de estos brazos con que cuenta el edificio van a tender a moverse independientemente durante un evento sísmico haciendo que se concentren los daños en las zonas justamente donde confluyen cada uno de estos cuerpos no hay mucho problema en resolver esto justamente creando juntas frías que permitan juntas constructivas que permitan el movimiento independiente de cada uno de estos cuerpos y lo que con el consiguiente buen comportamiento ya no tenemos un edificio con forma en L como que tenemos acá sino que vamos a tener dos edificios rectangulares que se van a mover independientemente estas juntas constructivas no crean que estamos hablando de metros de separación usualmente son alrededor de centímetros dependiendo de la altura justamente del edificio es la separación que debe de presentarse entre cada uno de los edificios y será la dimensión de la junta constructiva que se tenga que tener aquí obviamente esto implica también que todas las instalaciones que atravesen estas juntas deben de tener un tratamiento especial para evitar que se interrumpan los servicios de un cuerpo a otro igual como ven ustedes aquí no solo es estructural hablar estructuralmente de separar los edificios sino también los acabados algún tipo de elementos arquitectónicos como celosías y demás cuestiones que también deben de respetar por ejemplo la existencia de estas juntas constructivas y pues separarlos ¿no? y porque justamente van a ser las zonas donde se concentra el daño aunque no sea estructural se va a concentrar el daño en estas zonas donde no se manejó adecuadamente la separación de los edificios y obviamente dentro de un hospital se obstruya un pasillo que caigan algunas cuestiones como acabados sobre usuarios y demás pues puede ser de bastante importancia en esta fotografía trato de ejemplificarles lo que se refiere a la excentricidad de los elementos estructurales en este caso no es evidente pero tenemos dos muros por lo menos un muro ciego con bastante rigidez en uno de los extremos del edificio mientras que del otro lado pues tenemos quizá un cubo de servicios escaleras y demás que sí también es un elemento estructural rígido pero pues como ven ustedes aquí tiene algunas aberturas y demás ¿no? en este caso al no ser elementos simétricos se presentan torsiones y otro tipo de efectos en el edificio lo que llevan justamente a que se presenten este tipo de colapsos obviamente se procura tener un buen diseño una buena distribución de los elementos estructurales para evitar este tipo de efectos lo que les comentaba de la discontinuidad de los elementos estructurales en la altura en todo lo alto del edificio es muy importante como vemos aquí tenemos un muro muy rígido un muro estructural en la parte superior y sin embargo este muro se ve reducido todas las cargas que él pudiera tener y transmitir hacia la parte inferior se hace únicamente estos dos elementos estructurales de tener un elemento bastante grande bastante voluminoso como el que tenemos en la parte superior lo redujimos a estos dos elementos y como vemos las consecuencias pues sí pueden ser catastróficas también no significa que no se puedan hacer este tipo de cuestiones pero hay que tener mucho cuidado hay que tener un adecuado diseño estructural de las mismas para que se pueda permitir esto justamente aquí tenemos un caso muy similar tenemos aquí lo que nosotros conocemos como la planta baja flexible tenemos esto es muy común también en edificios de vivienda en edificios de departamentos donde tenemos en la planta baja por cuestiones de servicio estacionamientos necesitamos justamente ese espacio para los vehículos y por lo mismo pues evitamos colocar demasiados muros como tendríamos en la zona de los departamentos en la parte superior sin embargo lo que hacemos aquí es generar un poco de vulnerabilidad precisamente porque cambiamos la rigidez del edificio tenemos un edificio muy rígido en su parte superior pero en la parte inferior tenemos pocos elementos estructurales que soportan estas grandes cargas con la consiguiente flexibilidad adicional que se le da a este nivel y pues obviamente se van a concentrar ahí los daños como les comentaba las cargas en los niveles superiores pueden ser bastante catastróficas aquí tenemos un ejemplo es por ello que en muchos casos procuramos recomendar que no existan ya no tanques y demás sino cisternas de abastecimiento en la parte superior de los edificios elementos muy pesados zonas de archivo incluso sobre todo archivo muerto y demás cuestiones que son comunes en los hospitales tenerlas todas en los sótanos por lo menos a nivel de suelo para evitar sobrecargas en las estructuras y comportamientos no deseados durante algún evento sismo bueno tenemos algunos aspectos igual continuando con las características que contribuyen a los malos comportamientos de las estructuras pues aquí tenemos que puede ser el cambio de rigidez ya se los había comentado el piso suave ya se los expliqué la interacción entre los elementos estructurales y los no estructurales puede ser de gran importancia porque obviamente los elementos estructurales están diseñados justo para soportar todas las cargas del edificio mientras que los no estructurales a veces solo son aparentes solo son para hacer bonito el edificio y no tienen ninguna resistencia propia ¿no? con el consecuente daño durante algún evento sísmico caída de plafones daño en celosías muros divisorios que se parten etcétera etcétera ¿no? este tipo de cuestiones también se deben de observar durante la construcción y el diseño de un edificio ¿no? y finalmente el impacto entre edificios adyacentes obviamente observar una adecuada separación entre cada uno de los edificios para evitar cualquier tipo de colapso ¿no? precisamente producto del golpeteo entre estructuras aquí lo que les comentaba tenemos pues podemos observar en la fotografía tenemos columnas de adecuado tamaño de buena apariencia quiere decir que no recibieron daño el elemento estructural columna no está dañado sin embargo tenemos un muro un muro con su correspondiente cubierta de mosaico lo que pudiera ser un acabado que se desprendió justamente al ser un elemento no estructural que quizás estaba en en interacción con los elementos estructurales recibió todo el daño debido a su poca resistencia y el colapso ¿no? ustedes ven aquí es el hospital general obviamente no podemos permitir este tipo de daños tampoco aunque la estructura permaneció en pie como podemos ver pero las personas los usuarios que estuvieron transitando por aquí abajo o que van a hacer uso de estas salas de espera pues no pueden hacer uso del servicio precisamente porque un elemento estructural dejó fuera de funcionamiento todo un edificio ¿no? para esperar reparaciones y en un hospital esto puede ser demasiado crítico aquí tenemos un ejemplo similar tenemos los elementos estructurales columna con moderado daño sin embargo tenemos dos muros divisorios dentro de este edificio que pues colapsaron ¿no? obviamente este edificio habría que valorarlo habría que hacer un dictamen estructural detallado del mismo para ver si continúa en funcionamiento si es reparable o hay que demolerlo ¿no? aunque lo vemos aquí en pie y en condiciones adecuadas de estar que pudiera ser rehabilitado pues obviamente este impacto que pueda causar en los usuarios pues hará que se evite el uso del mismo lo que les comentaba los elementos no estructurales al no ser de gran resistencia o no estar diseñados para soportar grandes cargas pues obviamente van a presentar daños muy severos ante cualquier carga casi ¿no? es por ello que debe de observarse que queden aislados de algún modo de la de la estructura principal que esa es justamente la que va a absorber todas las cargas y va a permitir el desarrollo de desplazamientos derivados del fenómeno y estos estos desplazamientos y estas cargas pueden afectar demasiado un elemento no estructural como un muro la solución para esto es muy sencilla dejar una separación entre el elemento divisorio y el elemento estructural obviamente con algún tipo de conexión que evite el volteo del muro y que lo haga permanecer en su lugar son cuestiones que se pueden ir viendo constructivamente mientras se va desarrollando un proyecto hospitalario aquí ven ustedes algunos en el diagrama ejemplos de esto otro de los grandes efectos de los elementos no estructurales es la presencia de la columna corta ustedes lo observan aquí en el diagrama tenemos columnas un elemento estructural que va a soportar la carga de todos los elementos por cuestiones de iluminación y de funcionamiento ventilación y demás pues necesitamos obviamente estos elementos no estructurales como pueden ser estos muros y ventanales sin embargo al ser al ser elementos no estructurales no están contemplados dentro del diseño de la columna si nosotros los ligamos completamente estos elementos lo que hacemos es restringir el movimiento los desplazamientos que va a presentar esta columna los efectos de targas y momentos giros tendencias al giros que se presentan a lo largo del eje de esta columna dejando únicamente que se manifiesten en estas zonas libres ya sea que se hayan dejado ahí por para ventanas o cuestiones de ventilación y es ahí justamente donde se va a presentar el daño este efecto nosotros lo conocemos en estructuras como columna corta esto es un daño recurrente que hemos observado nosotros no solo en instalaciones hospitalarias sino también en escuelas que son el otro gran rubro de edificios que no debe de permitirse el daño ni comportamientos no deseados aquí en la foto de su derecha ven el efecto justamente de este acortamiento en la columna de este efecto de columna corta tenemos dos pretiles que restringieron el movimiento y los efectos sísmicos en la columna sin embargo en la zona libre es donde se van a manifestar todas estas sobrecargas y todos estos desplazamientos excesivos con el consecuente daño del elemento estructural esto puede llegar a ser bastante catastrófico pasamos a explicar el otro característica la separación entre edificios como ven ustedes ya no solo se trata de separar los edificios por cuestiones de regularidad y demás cuestiones sino también darles una adecuada separación para evitar el choque entre cada uno de ellos la separación adecuada está asentada en los reglamentos de construcción y va a depender en muchos de los casos en todos perdón de la altura del edificio también van a estar involucrados los desplazamientos permisibles en las azoteas de los edificios esto se calcula obviamente dependiendo de los materiales del tipo de estructuración y demás cuestiones pero a grandes rasgos les puedo decir que va a depender mucho de la rigidez propia de cada uno de los de los cuerpos que estén expuestos el uno al otro los efectos de no considerar precisamente una separación adecuada los tenemos aquí en nuestra fotografía de la derecha donde observamos que el edificio pequeño pues sirvió ahora sí que como banquito para el edificio más grande y más flexible y con la consecuencia con el consecuente colapso y daño de la de los niveles superiores esto es es un efecto que se ha observado repetitivamente en diferentes eventos y es ahí donde se fundamenta precisamente todos los las características y recomendaciones que se dan en los reglamentos bueno cuando hacemos un análisis de vulnerabilidad o hacemos alguna inspección de un edificio el que sea lo que nuestro objetivo principal es obviamente identificar aquellas características que pueden generar alguna debilidad en nuestro edificio algunas de las que ya les comenté entre muchas otras y así saber qué tan susceptible es nuestro edificio a recibir daño entre las los diferentes análisis de vulnerabilidad que pueden existir están los cualitativos aquellos en los que a simple vista podemos ir tratando de darle un nivel de daño un nivel de vulnerabilidad a nuestras estructuras y en otros los metros cuantitativos que son métodos analíticos en los cuales ya se tiene que hacer un levantamiento de elementos estructurales se tienen que hacer muestreos y demás para obtener resistencias reales y demás y ya involucran la construcción de un modelo informático en el cual vamos a meter todas las la información que contemos del edificio para modelarlo justamente y ver realmente qué tan vulnerable es ya de manera analítica en los métodos cualitativos como ustedes se imaginarán pues están involucradas muchas de las características que podemos observar a simple vista que podemos obtener de una entrevista con el administrador o con el propietario en muchos casos con el personal a cargo no tiene conocimiento por por x o y razón y nosotros hemos recurrido incluso con el personal con mayor tiempo trabajando en el edificio pensando en aquellas personas que tienen más de 15 años dentro de dentro de una estructura entre estos datos que nosotros vamos a necesitar son la edad del edificio precisamente esto nos ayuda a conocer con qué reglamentos de construcción fue diseñado si es muy viejo desde ahí ya tenemos un poco amarillo o rojo dependiendo de la antigüedad del edificio el estado de conservación también en un recorrido por el edificio se pueden observar si existe humedad en elementos estructurales si se le ha dado buen mantenimiento a columnas muros incluso a las losas y demás cuestiones igual dentro del recorrido se pueden observar las características de los materiales que estarán también un poco vinculadas al mantenimiento que se le haya dado al edificio en muchos casos no es posible observar a los elementos estructurales en todos los hospitales hay acabados cubiertas plafones mosaicos etcétera etcétera que no nos permiten ver la estructura desnuda sin embargo a través de estos elementos estructurales no estructurales de estos acabados podemos darnos una idea de que estado guarda la estructura del edificio obviamente si tiene un buen mantenimiento pues esto ya nos dificulta mucho más las cosas y ahí sí tendríamos que hacer solicitar un dictamen estructural ya con toma de muestras y demás cuestiones en caso de que tengamos dudas el número de pisos es una de las características parece muy simple pero que nos da mucha información a nosotros como ingenieros porque el número de pisos está vinculado precisamente al movimiento del edificio a qué tan rígido o qué tan flexible puede llegar a ser un edificio y de ahí los desplazamientos que puede llegar a desarrollar precisamente el número de pisos nos da indicios del periodo de vibración natural de la estructura sé que suena muy técnico el asunto pero es una de las características más importantes del edificio porque nos dice precisamente qué tanto se va a mover y qué tan rápido lo va a hacer la configuración geométrica y arquitectónica como ya les comenté la simetría de los edificios la distribución de columnas y muros es muy importante y de conocer estas características a simple vista podemos ir tratando de vislumbrar qué tan vulnerable puede ser una estructura ¿no? y finalmente a partir del simple conteo de la medición de los elementos estructurales podemos estimar muy muy conservadoramente la resistencia a cortante de los elementos estructurales esto se hace pues obviamente a través de ecuaciones que dan los reglamentos y pudiera ser bastante útil estas características que a simple vista podemos obtener durante un recorrido de un edificio mientras como les comentaba los métodos cuantitativos pues si ya involucran obtener ya las características de resistencia de flexibilidad de los materiales incluso tomar muestras de lo que tenemos nosotros ya en el edificio ¿no? y cómo se ha comportado hay muchos estudios incluso que a partir de la edad del edificio nos pueden decir cuál es la resistencia remanente nos dan un pequeño factor pero para conocer esa resistencia remanente necesitamos hacer un levantamiento exhaustivo de todo el edificio de sus características y de los materiales ¿no? como ven ustedes pues esta estos estudios de vulnerabilidad nos van a llevar justamente a tratar de plantear soluciones para evitar justamente el daño colapso en las estructuras y malos funcionamientos esto lo podemos hacer a través del reforzamiento estructural que como ven ustedes aquí un reforzamiento es tratar de asegurar que el establecimiento de salud pueda continuar funcionando esto lo hacemos ya sea incrementando la resistencia de los elementos estructurales o tratando de solucionar algún posible daño ya existente ¿no? Estos reforzamientos como se comenta aquí en la diapositiva deberán de ser tales que en la medida de lo posible no interfieran con el funcionamiento del hospital ya dado que involucra ahora sí que traslado de pacientes no sé distribución de otro tipo de cuestiones que no pueden sacar de funcionamiento a un hospital temporalmente ¿no? Existen aquí algunos tipos de reforzamientos y rehabilitaciones muy variadas desde incorporar muros de cortante ¿qué quiere decir esto? incluir muros para que estos sean un elemento de soporte de toda la estructura muros de concreto muros de muros de bloques pero con un adecuado refuerzo para que este elemento contribuya a aumentar la resistencia y a restringir los desplazamientos que se presenten en un edificio hospitalario tenemos también por ejemplo adicionar diagonales contravientos muchos arquitectos odian a los ingenieros precisamente por este tipo de dispositivos que son una manera económica y fácil hasta cierto punto de tratar de restringir el desplazamiento que se presenta en un edificio sin incrementar su masa como ya les había comentado en diapositivas anteriores la masa grandes masas en la altura del edificio pueden ser demasiado nocivas y una forma de aumentar la resistencia de un edificio sin incrementar su masa es a través precisamente de estos elementos diagonales contravientos es un nombre técnico y pues lo podemos instalar en cualquier edificio también puede ser la instalación de contrafuertes un ejemplo de esto lo podemos ver en el hospital 20 de noviembre del Issste es un edificio muy esbelto al que se le tuvieron que poner estructuras de este tipo justamente para restringir estos desplazamientos sin cambiar demasiado su arquitectura bueno aquí tenemos algunos otros tipos de ejemplos de reforzamiento encamisado aumentar las dimensiones de las columnas precisamente para darle mayor resistencia una rehabilitación ya sea un pequeño marco una rehabilitación completa o ya en tiempos recientes una de las reforzamientos y rehabilitaciones más más sugeridas es el aislamiento aislamiento de base que en nuestro país pues está todavía en sus comienzos aquí tenemos algún ejemplo de esto como pueden observar en la foto de la derecha tenemos un este un elemento o columna probablemente pertenece a algún marco al cual se le va a colocar un muro para aumentar ahora sí que la resistencia y la rigidez de este elemento como les comentaba también aquí se pueden observar los contrafuertes en este caso son armaduras metálicas que van a ayudar a ahora sí que a restringir el desplazamiento que se presenta en este edificio en este edificio hospitalario tenemos aquí los ya comentados contravientos en este caso tenemos contravientos con disipadores estos estos elementos son diseñados precisamente para permitir el desplazamiento de los elementos estructurales y que se concentre en estos dispositivos cierto nivel de desplazamiento para que sea el que se dañe sea este dispositivo y no el elemento estructural finalmente son tecnologías relativamente nuevas pero que están siendo desarrolladas y aplicadas ya en tiempos más recientes ¿no? ahora ya estuvimos viendo algunas de las características de los edificios y demás cuestiones y nos toca hablar un poco de los efectos ¿no? como verán ustedes hay demasiadas cuestiones involucradas en el funcionamiento de un hospital y a eso a todo el funcionamiento normal que tiene agréguenle una demanda adicional dada justamente por un desastre sísmico pues tenemos ahora sí que un problema bastante grande ¿no? en nuestro caso como ven ustedes el hospital se va a ver afectado a todos los niveles ¿no? en la estructura en sus servicios en la organización dentro del mismo hospital se deben de preparar todo el personal pues para atender las emergencias en primer lugar tratar de protegerse a ellos durante el evento y después tratar de proporcionar continuar con sus servicios e incluso aumentar el servicio que se pueda dar dentro del hospital ¿no? en este caso nosotros como ingenieros nos vamos a enfocar en muchos casos a los aspectos físicos del funcionamiento del hospital las cuestiones estructurales y las cuestiones no estructurales como ven ustedes aquí en este pequeño recuadrito que tenemos aquí y pues por la parte no estructural no solo me refiero a muros divisorios y plafones sino precisamente a líneas vitales líneas de gas líneas de agua electricidad etcétera así como a los equipamientos contenidos y pues también finalmente a todos los elementos arquitectónicos que dan una buena apariencia que hacen que funcione también el hospital ¿no? esta es una diapositiva a la organización panamericana de la salud en la que queda muy claro ¿no? ¿qué son las cuestiones estructurales y no estructurales? como pueden ver ustedes aquí pues lo estructural es muy sencillo son las cuatro columnas las losas las vigas punto mientras que lo no estructural dentro de un hospital pues es una lista bastante bastante extensa aquí en la en la en la diapositiva les presentamos algunos divisiones puertas pretiles canaletas plafones instalaciones de aire acondicionado las propias instalaciones del hospital el movimiento y demás ¿no? este tipo todo este tipo de cuestiones que vemos señaladas en la diapositiva es lo que nosotros consideraríamos como no estructural y son cuestiones que debemos también de revisar durante una un proceso de evaluación ¿no? de cualquier edificio hospitalario aquí les presento un poco más extenso este listado que vimos en la figura no se preocupen todo todo este material todas estas diapositivas se van a quedar en poder de mis compañeros de la ENAPROC y para su distribución entre todas las personas que están tomando esta plática y bueno estamos casi llegando a la parte final en donde les les daré algunos ejemplos y recomendaciones sobre estas cuestiones no estructurales ¿no? como vemos como vemos aquí ¿no? no solo es importante que la estructura columnas y vigas no se dañen sino también muros divisorios instalaciones y demás cuestiones continúen funcionando incluso aunque en esta fotografía podemos ver que un muro divisorio está bastante dañado tenemos desprendimiento de todos sus acabados y pues se ve bastante severo el asunto sin embargo el hospital permaneció en pie pero seguramente va a necesitar reparaciones y demás que lo van a dejar de funcionamiento a sacar de funcionamiento por algún tiempo ¿no? hay que tener en cuenta también este tipo de instalaciones como les comentaba en la diapositiva del hospital general la caída de acabados hacia el exterior puede poner en riesgo a algunas personas a las personas a los usuarios incluso como vemos aquí a las a los propios vehículos de servicio del propio hospital es por eso que se deben de revisar anclajes de cubiertas y paneles exteriores de fachada y demás cuestiones que normalmente también llevan su diseño y que necesitan de un mantenimiento incluso más periódico incluso más 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 este constante que la propia estructura quizás observar una buena pintura a mantenimiento de anclajes metálicos y demás cuestiones pues va a evitar este tipo de percances ¿no? dentro de un hospital aquí por ejemplo igual también tenemos una barra perimetral que no fue adecuadamente reforzada o no no contaba con con suficiente confinamiento y pues aquí vemos las consecuencias es un elemento que está obstruyendo precisamente una rampa de acceso ¿no? a algún hospital en la fotografía de la derecha tenemos caída de plafones y de acabados y otras cuestiones que pues obviamente pueden dañar a una persona algunos algunas de las recomendaciones que se les dan por ejemplo para el caso de prefiles de pretiles perdón es incluir algunos anclajes metálicos arriostramientos que vayan que vayan directamente hacia los elementos estructurales justamente para evitar la caída hacia el exterior ¿no? y que puedan pues funcionar de algún modo evitando colapsos y caídas de estos elementos hacia hacia el exterior los plafones igual este anteriormente se usaban plafones muy muy pesados de yeso estas prácticas han ido cambiando con el tiempo por obvias razones y actualmente se utilizan ya plafones de materiales más más ligeros esto no quiere decir que se va a permitir que también la caída de estos elementos ¿no? también se debe de observar su adecuado anclaje que estén en condiciones adecuadas y su adecuado mantenimiento en muchos casos las instalaciones aparentemente están bien pero si levantamos un plafón e inspeccionamos con una lámpara podemos observar oxidación corrosión en algunos elementos con la posible detrimento en las condiciones de funcionamiento y posible caída igual es este no es no es reciente la práctica de de anclar los los mobiliarios ya sea fijarlos al piso a las paredes en el caso de anaqueles que contengan sustancias y demás o como en el caso de los mobiliarios justamente para evitar malos comportamientos y posibles daños a las personas durante un un evento sísmico en algunos casos también en la mayoría de los casos es recomendable adecuar las instalaciones de agua de gas de luz con conexiones y demás cuestiones que que eviten que se interrumpan la los servicios durante un evento sísmico esto como se puede hacer pues bueno a través de instalar juntas flexibles ¿no? en tuberías flexibles en zonas en la interacción entre diferentes cuerpos y áreas de un edificio este también obviamente todo el mantenimiento en tanques y válvulas es muy importante son cuestiones que se deben revisar cotidianamente de ahí también que el solicitar las bitácoras de mantenimiento que se le dan a estos equipos pues es es algo que no se puede obviar durante una visita ¿no? sobre todo aquellos tanques de gas y gases medicinales donde se ocupe puedan ponerse en riesgo ¿no? no todo no únicamente el tanque sino toda la instalación igual el contar con demasiados dispositivos que no estén bien sujetos o bien adheridos a sus muebles a las paredes pues puede ocasionar pues daño a los a los usuarios a los pacientes ¿no? hay que hablar del mobiliario que que no está bien sujeto o que por igual por cuestiones de funcionamiento necesitan ser móviles pero pues también deben de tener un área donde se almacenen donde de resguardo donde se puedan realmente fijar para evitar que estos volcamientos que puedan dañarlos y que puedan sacarlos de funcionamiento un hospital es de estas estructuras tan tan singular en su tipo que en muchos casos el propio edificio es 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 a veces ¿cómo se puede decir? el valor de lo que resguarda el edificio es mucho mayor al del edificio al de la estructura propiamente ¿no? hay tantos dispositivos médicos como imaginología y demás cuestiones que son edificios son equipos tan costosos que en muchos casos es es rebasan incluso el el presupuesto de construcción de la simple estructura ¿no? y bueno como les comentaba para para evitar este tipo de 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 daños a las personas pues es que se sugiere que se fijen los equipos y los los equipos y demás instrumentos que se lleguen a requerir y que estén alrededor de cualquier paciente y en 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 las zonas ¿no? donde haya personas en tránsito ¿no? igual van los tanques observar las conexiones observar los anclajes que que tengan buen mantenimiento que recurrentemente se les dé limpieza pintura y demás cuestiones para mantenerlos funcionalmente ¿no? y en en tanques sobre todo en en algunos casos también se recomienda las conexiones flexibles justamente para evitar la ruptura de 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 tuberías y demás cuestiones de abastecimiento y se pueda continuar con el funcionamiento del hospital ¿no? igual también estructuras adicionales en el caso de tanques muy esbeltos muy muy altos se pueden diseñar algún tipo de armadura adosada algún muro estructural y demás al que se pueda anclar precisamente este tipo de tanques justamente para evitar el daño ¿no? y que les puedo hablar de aquellos gabinetes que guardan sustancias obviamente tener adecuados cerrojos seguros este no sé tener adecuado adecuado cuidado de tener todas estas cosas a resguardo y bien 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 cuidadas durante cualquier evento sísmico durante todo el tiempo no solo por sismos puede ser por por incendios durante huracanes durante cualquier fenómeno debemos de observar este tipo de medidas cada fenómeno tiene alguna característica en especial que nos nos va a determinar una característica que debemos de darle a nuestros hospitales a nuestras instalaciones justamente para evitar un mal funcionamiento y evitar que salgamos de que dejemos sin atender a nuestra población les he hablado principalmente de sismo porque pues es de lo que conocemos más nosotros aquí en CENAPREP sin embargo no quiere decir que para otro tipo de fenómenos no se deban de observar este tipo de sugerencias cada fenómeno les repito es particular en sus características y cada uno tendrá una forma distinta de afectar a nuestros edificios y es dependiendo de cada uno de estos fenómenos que debemos nosotros adaptarnos y adecuar las instalaciones hospitalarias aquí les traigo algunas otras fotografías de instalaciones especiales donde no se observaron algunos anclajes y demás cuestiones y que pues obviamente se deben de adecuar o se debieron de adecuar para continuar en funcionamiento ¿no? por ejemplo aquí tenemos una 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 conexión que si de haber sido flexible pues había se habría continuado con el servicio ¿no? es una tubería que pudiera ser de lo que quieran agua gas drenaje incluso y bueno aquí algunas recomendaciones de para el anclaje y la fijación de estas tuberías y demás cuestiones y ya al final para terminar con la plática pues bueno normalmente lo observado en durante una evaluación estructural los malos comportamientos a veces son de diseño no es innegable pero en muchas casos se trata por incumplimiento de normatividad ¿no? el no observar justamente lo que los reglamentos y las normas traen en su cuerpo y pues esto es evitable finalmente ¿no? de cumplir con estos lineamientos principalmente en las cuestiones no estructurales anclajes y demás pues es posible mantener funcionando un hospital durante alguna situación de emergencia ¿no? es aquí donde todas estas organizaciones que tenemos hacia el interior del hospital todas las brigadas todos los planes de emergencia pues cobran bastante importancia de hecho son los que contribuirían precisamente a mantener el funcionamiento del hospital y de ahí que se deba de general un plan integral que observe todo este tipo de cuestiones no solo las estructurales sino estructurales sino el funcionamiento del hospital la logística la propia administración para atender el hospital en sus necesidades que surjan a raíz de la emergencia y también para hacerlo funcional funcional después del impacto de cualquier fenómeno bueno por mi parte es todo por el momento muchas gracias de la emergencia de la emergencia de la emergencia Gracias por ver el video.